La Organización Nacional de los Derechos Humanos se opuso este domingo a que sea dejado fuera de una eventual aprobación del Código Penal la despenalización del aborto en sus tres causales. Manuel María Mercedes, presidente de la organización, rechazó las pretensiones de incluir las tres causales en una ley especial ya que entiende que postergaría por tiempo indefinido la dignidad, la vida y los derechos de las mujeres dominicanas. ¿Cuántos legisladores tiene el PRM? 92. Ahí está Alianza País, ahí está el Frente Amplio y hay otro partido. Cuando usted le suma los votos que son necesarios para pasar esta ley, entonces usted se da cuenta que hay ley de más. Entonces ya nosotros, la edad nos ha ido dando y nosotros sabemos cómo se maneja la cultura política en la República Dominicana. Rechazamos rotundamente las pretensiones de que las tres causales sean llevadas a una ley especial ya que esto se trataría de postergar a tiempo indefinido la dignidad, la vida y los derechos de las mujeres dominicanas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió a los legisladores que de no atender su llamado intensificarán las manifestaciones en los próximos días.